Voy a hacer un test de velocidad entre el T20, el Sintorno y el Osiris, muy bien, pues vamos para el aeropuerto Y bueno chicos ya estamos en el aeropuerto, vamos a empezar primero con el T20 Pero vamos a usar estos puntos amarillos para ver cuanta distancia alcanza de velocidad Bueno, cuanta velocidad alcanza en esta mínima distancia desde ahí Y terminaremos aquí para ver cuanta velocidad ha alcanzado el coche Entonces vamos a venir desde allá y justo aquí vamos a parar y vamos a ver cuántos kilómetros Y bueno, vamos para allá El siguiente coche es nuestro querido Siris Y bueno, Siris, a ver, a ver si no me defrago, pero bueno, vamos a ver cuánto corre A ver, nos posicionamos y ya Y bueno, ahora vamos con nuestro querido Sintorno Y bueno, ahora vamos con nuestro querido Sintorno Que todos sabemos que es el más rápido, pero puede ser que no, no lo sé Bueno, empecemos Y bueno, este es el coche que creo que todos ya se lo suponía Pero bueno, vamos a ver cuánto corre y empezamos Ya Y bueno, nuestro querido Ader se atrasa por un segundo, quedó con 20 Y bueno, nuestro querido Ader se atrasa por un segundo, quedó con 20 Y bueno, esto es todo Y bueno, nos vemos hasta la próxima Chao Suscríbete, comenta y like Y bueno, nos vemos